O, 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 o ya Escucha Chimio en tu habitación Solo los dos segundos Que quede tener Detener Porque si no siento tu voz O tu dolor Te extraño Y te quiero ver Quiero ver Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta de indicada Me haces falta, bebé Dime qué tengo que hacer Pa' tenerte de una vez Pa' no poderte perder Dulce eres mi bombón Te quiero, melocotón Por ti corro un maratón Solo de la dirección Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor Pa' mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No ha visto de los dos Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta de indicada Mira, somos perfectos Es algo indiscutible Mi estilo y tu estilo no están disponibles Solo soy sensible Solo soy sensible Cuando te tengo Porque eres irresistible Tus labios combinan con tus ojos Porque eres tan pretty Que hasta yo desmiento Chica, necesito mis anteojos Quiero verte en archa Si te emocionas de todos modos Y, 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 baby Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor Mi no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No ha visto de los dos Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta de indicada Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta de indicada Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está sopeira No tiene alguien que me amara Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está sopeira No tiene alguien que me amara Ella quiere farra Chico y mariachi con la guitarra Por lo que se narra Su mejor amiga es la barra Como colgate me pone bien clear Dame tu Facebook o dame tu ring ¿Es el comienzo o será el fin? No me importa porque ella me dice king Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Tú vuelves loca cuando escucho en mi ring Ella se lo canta como si fuera un nil Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está sopeira No tiene alguien que me amara Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está sopeira No tiene alguien que me amara Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici Soy Carlos Vives Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que paloma y no eres de Chile Tú hablan de cross y yo en bici Soy Carlos Vives Es el proceso, no lo que vale Solo disfruta, seamos anormales Yo soy la cura pa' todos esos males Y soy un pro para esos desembales Desembales Para esos desembales 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 Y soy un pro para esos desembales Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está sopeira No tiene alguien que me amara Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está sopeira No tiene alguien que me amara Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Te vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un himno Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que me amara Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que me amara Eso es breve, ya tus pasos se acercan Tú me debes una noche con maldad Yo soy preso de esos besos y tu piel Yo sé que eso se repite otra vez Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Baby, te quiero para mí Tomando viviendo Netflix Ya no se trata de sentir Se trata solo de fluir Masa, masa Por día Me escribiste antes de llegar al hotel Me conoces No soy de eso Yo te hago completito ¡Suscríbete al canal!